Sí, ¿te acordás de la periodista Reina Heidi que muchas veces intentó poner nervioso a López Obrador? Sí, en las famosas mañaneras, esta periodista, repito, intentó de una u otra manera poner nervioso a López Obrador, pero obviamente el presidente López Obrador siempre la hizo callar y con mucha altura. Sin faltar al respeto, el presidente López Obrador, repito, la hizo callar. Bueno, en esta ocasión nuevamente la periodista vuelve a las famosas mañaneras, pero esta vez con la presidenta Claudia Sheinbaum. La periodista Reina Heidi se atrevió a confrontar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante toda la conferencia de prensa buscó también, de una u otra manera, poner nerviosa a la nueva presidenta. Pero Claudia Sheinbaum demostró que está a la altura de las circunstancias y respondió con altura, inteligencia, como hacía el gran presidente López Obrador. Veamos, como la presidenta de México. Claudia Sheinbaum Pardo responde a esta periodista mexicana. Otro de los pendientes que mencionaba el presidente que le iba a dejar a usted eran los tribunales agrarios también, hablando de reformas a las leyes y esto, que no se quedó pendiente un informe de cómo se redujo, se combatió en este sentido la impunidad. Porque justo el último día del presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo afuera una familia de Coahuila, venían ellos que los estaban amenazando por una minera, minera del norte, que pues bueno, entiendo que usted sabe que las mineras pues llegan y acaparan terrenos, o sea, ha sido desde siempre, desde que les dieron las concesiones y les regalaron las concesiones. Entonces, en el caso de ellos es una familia que ha resistido, ha resistido, ha elegido, que también se ha coludido con la minera. Si en este caso y con en este caso participó el Tribunal Agrario número 20, si se haría algo, si usted va a trabajar para que se limpien los tribunales agrarios y se actúe conforme a la ley, conforme al Estado de Derecho para que se beneficie a las personas o a los ejidatarios, bueno, en el caso de que se tenga… pues que se actúe justamente en estos casos. Sí, como ustedes saben, cuando está la Procuraduría Agraria están los tribunales agrarios, tenemos una… Víctor Suárez se fue de Procurador Agrario, estaba en Sader, y tenemos una reunión pronto para ver este tema. O sea, los conflictos agrarios, lamentablemente, muchos de ellos tienen muchísimos años que no se atienden y a veces hay resoluciones y de todas maneras permanece el conflicto social. Entonces, sí lo vamos a tener. Sí, se podrá hacer algo con usted, porque este caso que le menciono es del 2014. Sí, si quieres, pásanos el caso y de todas maneras. Muchos son viejos. Muchas gracias. Sí. Pero lo que pasó aquí el fin de semana con la reunión esta de medios independientes alternativos, usted mencionaba… es que me quiere grabar, don Molecula, me hago para acá un poquito. ¿Quién te quiere grabar? Él, ahí me quiere poner en su cámara. Y bueno, el chiste es que… Tú no te preocupes de nada. Presidente, lo que usted hizo el fin de semana es algo parecido. Y no es propio, no es digno de un hombre de izquierda, presidente. De un político, sí. Pues reunir aquí a un séquito de aplausos, porque los quiere… Bueno, lo que dijeron que iban a hacer es otra cosa, porque sí… Me voy a quedar con lo bueno nada más de ese evento, porque sí vinieron medios independientes y sí vinieron medios alternativos del país. Sí hubo gente que está tratando de encontrar la forma de que el recurso público, por ejemplo, que la publicidad se regule y se reparta entre todos los medios, no sólo entre Televisa y La Jornada y Contralínea. Me están diciendo que le dio usted 30 millones de pesos desde el 19 para acá y usted sabe quién es Contralínea. Es como el verde de los partidos, se está del lado del poder en turno, estuvo con el PRI, está con el PAN y ahora está con usted. No son sus amigos, presidente, usted lo sabe, son intereses económicos y políticos, pero pues eso a usted no le conviene decirlo. También… No, sí me conviene decirle que es la mejor revista de México. Pues bueno… Ya ve cómo soy yo. Pero verdad que lo… O sea, de que mi pecho nuevo deja y siempre digo lo que pienso. La mejor… Si sacara una nota, una nota, ya no digo un reportaje, de la corrupción en su gobierno… Ningún problema. Estallan tan odiados como Proceso, como Aristegui, como Anabel. No, 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 yo no odio. Claro, no odio, no odio a nadie, ¿sabes qué? No está mal, presidente, que usted lo reúna y les diga, vamos a aplaudir. Oiga, eso no es digno de un medio. Usted quiere hacer Guillermos, Francos y Flores Magón. Bueno, pues entonces vamos a hacer estos. Pero los otros, los que sí son independientes, sí hay en México medios independientes y medios alternativos. Sí. Que no están cegados ni por el dinero de las grandes empresas, ni por el poder político, del poder en turno, que en este caso lo representa usted. Entonces, eso sí no es correcto. Lo platicamos varios de los que estuvimos aquí en ese foro. O sea, porque decían, ¿cómo es posible que nos trajeron a aplaudir? Vino gente de verdad, de verdad, presidente, que creyó que era una reunión de medios independientes. Yo no les pido eso. Pero les pido un aplauso para la presidenta. O sea, eso no es correcto. A ver, otro, otro aplauso para la presidenta. No, tómeme. Ahí está, mire. Me da un orgullo, un orgullo que una mujer sea presidenta es histórico. No está mal que usted les pida aplausos y que ellos los acepten. Un aplauso para el pueblo de México. Ah, bueno, ahí sí, ahí sí, para que vean, ahí sí. Un aplauso para los verdaderos periodistas independientes. Eso también. Gracias por aplaudirnos, paleros. Un aplauso para los conservadores que protestan de manera pacífica. Está bien, usted lo quiere tomar a broma, presidente, pero esto no es una broma. ¿Sabe por qué no es una broma? Porque de verdad hay periodismo independiente y hay periodismo alternativo. Están las radios comunitarias. Lo decía uno de ellos, en el foro lo decía. Oye, ¿ustedes qué saben de lo que han sufrido del poder, del PRI, del PAN y de ahora? Porque es falso, presidente, que se permita, que se dé el derecho a disentir, que se dé el derecho a la libertad de expresión. Le repito, usted no está a los niveles de Calderón ni de Peña Nieto. Está muy lejos de ellos. Pero que usted esté lejos de esos personajes no significa que en su gobierno, que en su sexenio no se ejerció la censura y que no se permitió el derecho a disentir, porque ante cualquier crítica, presidente, ante cualquier cuestionamiento duro, usted con una palabra, presidente, con una expresión, usted puede hacer que no sólo estas personas que se definen en Proamlo, sino también la gente que está afuera ataque a las personas que disienten o que expresan su derecho a disentir. Lo dicen los que están en la esquina. El presidente no nos ha permitido disentir, aunque fue una gran promesa de él. Entonces, si no se permite, presidente, usted, por ejemplo, y lo digo por mí, y le puedo poner el video, o sea, yo ya no puedo salir a la calle ni cubrir eventos de usted. ¿Por qué? Porque me atacan. O sea, esto ya rebasó. Usted ayer decía, esto no sale de las redes. Claro que sale de las redes. Claro que hay gente afuera esperando a agredirme. Claro que hay, y son gente que está con usted. Bueno, que no te agreden ya. Pero entonces… Y un aplauso para ti. Y usted no… No, pero… Un aplauso sincero para ti. Para ti, ya. Déjale a la compañera, ya el teléfono, digo el micrófono. Ya, pero ¿sabes qué cosa? ¿Sabes qué? La Colivia. Todo nuestro respeto para ti. Gracias. ¿Sí? Y que no me vayan a cepillar lo que… Nada, 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 nada. Todo respeto. Porque yo todavía tengo otra oportunidad. No hay que odiar, hay que querernos mucho. Que vive el amor. Ah, gracias. Eso dígaselo a sus seguidores, por favor. A todos. Porque así como les sugirió que me pagaba Claudio X, ahora me traen con Kemalio. Y que por cierto lo vi el fin de semana ahí en el evento. ¿Y sabe qué dijo? Nomás para el mitote. Dijo, que le devuelve a su dignidad a usted, que porque lo anda relacionando conmigo. Y ya como que se le quedó así. Me dice, también a ella que le devuelvan su dignidad. Oiga, si yo le puedo contar la historia mía con Manlio. Ya, 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 ya. Esa es una historia muy larga. Ya, ya, ya. Entonces, para que usted diga… Para que veas… Si usted tiene pruebas… Que viva el derecho a disentir. Pero si usted tiene pruebas que a mí me paga Manlio o Claudio o lo que sea. No, no, no. Adelante, díganlas. No, no. Y un aplauso para ti. Gracias, gracias. Y todo nuestro respeto. Nos vemos en 15 días. Ándale. Ahí podemos escuchar a la periodista Reina Heidi junto a la presidenta Crea Sheinbaum. Esta periodista siempre intenta, como te dije, incomodar, poner nerviosa a la presidenta y también como la hacía antes, a López Obrador. Pero, como dice el presidente de México, Andrés López Obrador, en sus tiempos, El que nada debe, nada teme. Y Claudia Sheinbaum lo demostró. Quizás muchos opositores o también periodistas que pueden pensar diferentes, intentarán, de una u otra manera, poner nerviosa a la nueva presidenta. Pero, tienen que acordarse, que Claudia Sheinbaum trabajó muchísimos años con López Obrador. Es decir, tiene una gran experiencia y va a demostrar día a día que será una gran presidenta. A mi parecer, será así. Gente, como siempre te digo, deja tu like, comparte el video y suscríbete. ¡A esto es Argentilandia! Abrazo gente, se los quiere y respeta. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!